Amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Pues vean ustedes lo que te estoy presumiendo hoy en esta hermosa mañana. Miren nada más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarte. A mí también. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, tu nombre, tu nombre. Chuyito Ríos. Chuyito, me da mucho gusto. Me da mucho gusto encontrarte hoy aquí. Muchas gracias, igualmente. Me llamó mucho la atención porque eres seguidor de nuestro canal. Sigue nuestras transmisiones y me da muchísimo gusto saludarte y encontrarte aquí. Hoy estás aquí. Son familia. Sí, claro. Es tu prima. Prima y hermana. ¿Cómo se llama? La abriga, mi sonora. Alicia. Es la mamá de la señora Laborita. Y es la de la receta del rico y delicioso menú. Le emití a Carola más bien. Ah, de verdad. Eso se llama la cocina de Carola. Ah, muy bien, muy bien. Tiene el porqué. Qué padre. Me llamó mucho la atención porque me dice, Rualcaba, el domingo pasado estábamos viendo tu transmisión y nos estabas antojando y miren, ya vino por su menudito. Ya va bien montadito y armadito. Qué padre. Me da mucho gusto encontrarte. Pues solo invitarles a nuestros amigos y a nuestras amigas para que vengan a degustar. Mire usted nada más qué delicia. Vea usted. El domingo pasado, miren, hasta se me hace agua la boquita. Miren nada más. Me estaban preguntando la dirección. ¿Qué dirección es aquí, Carola? Es calle Moctezuma. Es calle Moctezuma. 470. 470. En la colonia Raúl Gámez. En la colonia Raúl Gámez. Aquí frente al campo de la Fonapo. ¿Y qué número de teléfono tenemos? Este. Nuestra amiga, porque ayer, el domingo me estaban, pregunte y pregunte. Le digo, no hombre, yo ya almorcé, yo ya me vine de ahí. Les voy a pasar el número por si gustan hablar. Para que te separen y vente rápido por un rico menudito. El 872. El 872. 690. 690. 19. 19. 872. 690. 690. 19. 77. 19. 77. Márcale, por favor. Dile, aguánteme 10 minutitos ahí voy para que me separe. Porque se acaba. Porque esto se acaba. Sí. Está bien rico. En serio. A mí me encanta porque está cocido a la leña. A la leña. No, hombre. Es una delicia. Con la receta secreta. Con la receta secreta. Pues amigos, ¿qué les puedo yo decir? Miren nada más. Si no vienes, es porque no quieres. O porque no te dejan. Miren nada más. Qué delicia. Con un oreganito así rico. Con cebollita. Con limoncito. Ya está aquí todo. Miren, ya está aquí todo. En serio, amigos y amigas. Esto es una delicia. No lo pueden dejar pasar. Vénganse, por favor. Además, el precio es muy económico. Es accesible para que lo puedas. Si no quieres almorzar aquí, lo puedes llevar hasta la casita. ¿Verdad? Pues me dio gusto saludarlo. Igualmente a mí. A usted también, señora. Igualmente, gracias. Amiga Laurita, Dios le bendiga. Allá la vemos, que anda bien activa nuestra amiga. Pues amigos y amigas, ya lo saben, aquí los esperamos en la cocina de Carola, por la calle Moctezuma, en la colonia Raúl Gámez, frente a lo que es la cancha de la Fonapo. Miren, aquí es exactamente. Aquí estamos. Vénganse a degustar de un rico y delicioso menudito. Pues amigos, ya nos vamos. Híjole. Me estoy pase y pase los tragos de saliva. Ya quiero almorzar. Vénganse, amigos y amigas. No le pienses más. Te lo recomiendo. Es más, si no te gusta, yo te lo pago. Yo lo pago. Nada más, para que veas la garantía que te estamos dando. Mire usted. Pero si les gusta, el próximo domingo me lo pichan a mí. Fíjense, la semana pasada hice una transmisión similar y me dice mi hermano Juanito Cortinas. Rubalcaba, me antojaste. Le digo, hermano, te prometo que la próxima semana te voy a llevar. Y ya lo pedí. Le vamos a llevar a mi amigo Juanito Cruz Cortinas. Está enfermito. Está enfermito. Me dice, me antojaste. Te prometo que el próximo domingo te voy a llevar. Y le vamos a llevar ahorita para que ya se le pase el antojo. El antojo. ¿Verdad? Amigos y amigas, se despide tu amigo y servidor, José Guillermo Rubalcaba Díaz. Vamos a almorzar. Si tú eres gustoso, gustosa, vente. Aquí te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.